Karina Escobar se presenta con las palabras que describen a la única mujer oaxaqueña que ha vestido como capitana los colores de la selección mexicana de voleibol y ganar el cuarto lugar en el mundial de la especialidad en 1981. Fui capitana de la selección nacional de voleibol en 1981, obteniendo el único cuarto lugar mundial que hasta la fecha tiene México. Actualmente me dedico como administradora, trabajo en el Instituto Estatal de Educación Pública, soy la coordinadora del DIMA Gisterial, en donde nos dedicamos a dar actividades extraescolares y agilizar los trámites de los niños, de los educandos que tienen problemas con discapacidad o de las madres o personas violentadas que pertenecen al magisterio. También soy entrenadora de voleibol de la UAPJO desde 1982 a la fecha. Karina Escobar, hija de dos profesores que la apoyaron incondicionalmente, recuerda que cuando pasaba por el gimnasio central de la UAPJO, ella se asomaba y le gustaba el deporte de las voleadas. Yo soy hija de dos profesores, el maestro Gonzalo Escobar Ramos y la profesora Felicitas González González, ya son jubilados. Cada verano mis padres venían a tomar cursos de especialización aquí a Oaxaca, la normal superior de Oaxaca. Mi madre se especializó en matemáticas, maestra de secundaria para matemáticas y mi padre en biología, química y física. Veníamos en las vacaciones de verano y al pasar acá, pues la diversión era venir al centro y venir aquí al Cine Oaxaca, estaba aquí enfrente de este gimnasio. Entonces pasando acá veíamos el portón abierto, veía yo los ojos de voleibol, me gustaba ver la forma en que volaban los muchachos y las muchachas y remataban y poco a poco me fue llamando la atención. Ya siendo estudiante de la carrera de medicina, Karina jugó hasta que un día fue llamada para aprobarse con la selección nacional que dirigía el coreano Park Ji-Kook, que a la postre le daría la oportunidad. Ingreso a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con mi estudio de bachiller en la preparatoria número uno y me ve por allí el auxiliar entonces de la universidad en voleibol, César Williams. Me invita a jugar acá, me conozco a la licenciada Ana Cancino, que en paz descanse. En la preparatoria fue mi compañera y ella también me invita a venir hacia acá a los entrenamientos. Asistimos a los entrenamientos. Posteriormente mi estatura y algunas aptitudes físicas que vieron en mí, determinaron que el profesor Enrique Soto Montiel, que era el auxiliar entrenador de la selección nacional en aquel entonces, dijera, bueno, vamos a aprobar a Karina en la selección nacional de voleibol, porque ya han venido algunas oaxaqueñas más, entre ellas Flor de María, Harvey Turribarría y María de la Paz y Turribarría. Llego a México, estoy allí al término de los tres días, me ve el entrenador nacional, hace unas pruebas físicas y las pruebas técnicas. En las pruebas técnicas iba yo muy baja, pero por el hecho de ver más o menos, inmediatamente supe direccionar los balones como lo pedió el profesor. Le pareció bien, aprobó y bueno, me aprobaron tanto física como técnicamente a los tres días. Entonces la vicepresidenta de la Federación Mexicana de Voleibol, Malú de la Fuente, dijo, yo quiero que Karina Escobar se quede acá, porque siento que es una estrella y va a ser mi estrella oaxaqueña. Con la selección acudió a una gira por Japón, regresó a Oaxaca, pasó un año cuando nuevamente fue convocada para formar parte de la selección, que jugó el mundial de la especialidad. Después de Japón yo estuve 15 días con la selección nacional por allá, entrenamos y bueno, mi avance fue sustancial. Regresamos a México, yo regreso a estudiar, estaba estudiando el primer año de medicina, regreso aquí a estudiar y al cabo del tiempo me vuelven a convocar para que yo integre la selección, la preselección nacional juvenil que iba a participar en 1981. Esto ya se dio en el año 1980, en el mes de enero. Bueno, estuvimos allí entrenando durante tantos meses, fue un año ocho meses que yo estuve concentrada a partir de 1980 y mi maestro, que en paz descanse, el maestro Park Hikuk de origen coreano, pedía, después de que empezamos a entrenar todos los días, entrenábamos de ocho a diez horas diarias, a veces hasta doce horas al día. Empezó a probar a cada una de las integrantes que tenía la preselección como capitanas de la selección. Al cabo del tiempo, después de que hizo dos rondas de todas estas pruebas, él me aprobó como capitana, dijo que tenía yo capacidad de liderazgo, que motivaba yo dentro y fuera de la cancha a mis compañeras y que además tenía yo un gran poder de convocatoria para poder trabajar con ellas, no nada más en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto eminentemente social o familiar, si se quiere ver así también. Me deja con esa responsabilidad y entonces yo empiezo a trabajar más duro, en lugar de estar entrenando de ocho a doce del día que entrenábamos, yo llegaba a las seis de la mañana porque quería yo ser una digna capitana de la selección nacional. A una semana de comenzar el mundial, Karina sufrió una lesión que estuvo a punto de dejarla fuera de la competencia, pero la tenacidad y el destino le tenían algo preparado. Yo jugué el mundial con una lesión en el tobillo, una semana antes del campeonato mundial, estábamos preparándonos contra un equipo varonil, yo salto sobre la posición cuatro, mi compañero, el compañero, el que estábamos con el contrincante, salta sobre la posición dos, caigo sobre su pie, me tuerzo el tobillo izquierdo, él cae sobre mi tobillo y me jalo completamente con un esguince de segundo grado. Inmediatamente yo fui al hospital militar porque había un convenio entre el comité olímpico y el hospital militar y me dijeron no puedes jugar el mundial, tienes tres meses de incapacidad, hay un desprendimiento parcial del tendón y del ligamento y no puedes jugar el mundial. Lloré muchísimo, pero mi maestro me dijo, Karina quiere jugar el mundial, le dije sí, sí lo quiero, he estado aquí un año ocho meses, he perdido mi escuela, he dejado a mi familia, tengo una nueva familia y tengo la responsabilidad de representar a tantos millones de mexicanos en ese entonces. Entonces me dijo, quiere que hagamos tratamiento con acupuntura, lo acepté, yo no sabía qué era la acupuntura, me trataron con acupuntura, yo tuve también rehabilitación con hidroterapia y ejercicios de rehabilitación y afortunadamente a la semana estaba yo jugando el mundial, claro, con capacidades disminuidas, pero aún así, como les mencionaba yo en principio, la efectividad que yo tenía era buena y logré que los observadores del campeonato mundial me clasificaran entre las 12 mejores del mundo. Esta fue la primera parte de la historia de Karina Escobar en Astros del Deporte, mañana la segunda parte. Para Astros del Deporte, Jair Toledo.